Es el segundo entierro de una persona migrante cerca de la ciudad polaca de Bajonichi. Es el extremo de la tragedia migratoria que tiene atrapada cerca de 2.000 personas en la frontera bielorrusa en su intento de cruzar a Polonia y entrar en la Unión Europea. Los datos son escasos, pero ha trascendido que el fallecido viene de África. El funeral se ha realizado bajo el rito musulmán en esta ciudad de origen tártaro, donde desde hace siglos existe la única comunidad musulmana de Polonia. Un imán ha conducido la ceremonia a la que han asistido varias decenas de personas del pueblo y miembros de ONGs. Los activistas ya habían denunciado que la situación humanitaria en la frontera se está deteriorando rápidamente y que los equipos médicos de ayuda afrontan grandes dificultades porque no cuentan con apoyo logístico. No hay ambulancias, también falta formación. En muchas ocasiones los médicos deben caminar durante media hora por densos bosques y llevar en brazos a quienes se encuentran porque están muy débiles. Son frecuentes los casos de hipotermia o diabetes entre los refugiados agudizados por la debilidad acumulada durante la estancia en precarios campamentos. Esta nueva víctima ha sido enterrada junto al joven sirio Ahmed Al-Hassan de 19 años, fallecido el pasado sábado en su intento por cruzar a Europa. Según las ONG polacas, el hijo de un año de una pareja siria de inmigrantes también falleció este jueves en la zona, mientras que la Junta de la Comunidad Religiosa Musulmana de Bojonichi aseguró que ya son 12 los fallecidos en circunstancias similares en la frontera.